Parece que tengo al Tarzan en casa ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien me ha visto! ¡Qué cabronchete! ¡Bau! ¿Eh? 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 ¿Qué pasa? Estás jugando todo aquí con los juguetitos Marco ¡Hola! ¡Conchita guapa! 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 ¡Cucha guapa! ¡ Buenos días! ¡Bien! ¡Los 2 Mirad lo que he hecho Bueno, hoy se ha dormido con la almohada No, que no me voy, que no me voy Ahora te coge a mamá Lo que hago ahora es dejarle Bueno, le voy a subir más chupetes en la cuna Porque creo que se los encuentre Que se los mete solo en la boca porque se calma con eso Y lo que estoy haciendo es dejarle juguetes Que sé que le gustan Como este teléfono Que sé que le gusta mucho Y esto es moldedor Y luego tiene aquí su mantita O su mantita peluche No sé cómo se llama Y nada, que se encuentre cositas Aquí en la cuna mientras Cuando se despierta Porque lo que hace es despertarse Y se pone a jugar, la verdad es que Le oigo que está despierto pero no No vengo enseguida a cogerle Porque le estoy oyendo que está jugando ¿Quieres esto? ¿Y esto quién es? ¡Qué bonito! No le hemos puesto el nombre a esto ¿Cómo se llama? ¡Qué bonito, mami! Aquí sí Está muy bonito Sí Bueno, no tenemos gran plan para hoy Hace mucho, mucho frío fuera No sé cuánto vamos a estar de paseo Total son las dos de la tarde casi Y le voy a bajar a este gordete Le voy a dar de comer Y básicamente lo que quiero hacer Es sacarle con el andador Fuera No fuera a la calle Sino por el otro lado de la casa En la salida de la cocina Que tenemos ahí No sé ni cómo se llama Pues ya veréis Seguramente habéis visto en algunos vídeos Tenemos así una zona como Como para jugar Ahí juegan los niños en verano O los vecinos sacan las mesas fuera Y están de charlas Y estas cosas Es que mola mucho Y bueno, como no se sale a la calle Ni no hay nadie ahí Ni tal Y se está muy bien Cerca de casa y tal Y así puedo jugar con Bubu también Un ratito ahí fuera Guapo Precioso de mamá Hola chicos Guapo 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 Bueno, me voy a dar la vuelta a la cámara Porque si no No voy a poder grabaros No, la cámara no A ver, Marco Vamos a ver Aquí, aquí ¿Quién está aquí? Mira No, el teléfono no Mirale el espejo Sí, mi alcohol mamá Hola Sí, mi alcohol mamá Tu amigo No ¿Quieres el teléfono de mamá? Hoy no quieres hablar con tu amigo Mira Hola Marco Hola Marco Chiqui Mira Uy, qué chico más guapo Uy, qué chico más guapo Te das un besito 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 Dale un besito Mami Mua Bravo Ay, que no te ves Mira qué mono Dale un besito, mami Dale un besito 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 Mua Mua Bravo Muy bien Qué chico más guapo Ahí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Le das otro besito? Mua A que mola mucho tu amigo Besito a tu amigo Dale un besito Mua Besito Ay A que te besitos A que te besitos Y mi besucón A mi besucón Y mi besucón Marco Di hola Marco Hola Hola Marco Bueno Y hace tanto frío Fuera hoy Que le estaba contando A Leo Por la mañana Digo Me dan ganas De quitarle el casco Al niño Y ponerle un gorrito Cuando salga a la calle Porque es que hace mucho frío Yo por la mañana Cuando saco a Bubu Se me congelan las orejas Se me congela la cabeza De verdad O sea Es que hace mucho, mucho frío Ayer cuando le saqué Le metí las manitas así En el abrigo Para adentro Porque me parecía Que le están congelando Las manos ahí Con la mano en la vara Del carrito O se me ha quedado Sin batería O se me ha jodido Otra vez la flor Pensaba que se había estropeado Otra vez Ya se había roto Se había despegado Un cable Este verano Así me lo ha Me ha soldado mi padre Bueno Voy a Calentar La comida del Pequi Que ayer le hice El potito Con ternera A ver Se lo dejo por aquí Yo pensaba Que no le iba a gustar Con ternera Pero sí Se lo ha comido perfectamente ayer Lo que pasa es que Es más difícil De triturar la carne Y Nada Que le gusta Y ayer también Por primera vez Le di Los primeros yogurt Y se lo ha comido entero O sea Se ha comido El potito entero Y luego se ha comido También un yogurt Porque claro El potito Seguramente No hubiera comido más Pero como ha visto Que es otro sabor Y le ha gustado el sabor Pues Ha seguido comiendo Que se lo voy a sacar De aquí Que si no No se me calienta bien Cuando voy por ahí La verdad que no me gusta nada Porque No se te calienta bien O para calentarlo Más o menos bien Se calienta demasiado Por abajo O quema Y no se lo puedes dar Al mismo tiempo Y eso La verdad que me encanta Hacerle la comida al niño Y saber que tengo ahí Para tres días Y luego Pensar en Que volver a hacerle Me gusta mucho La verdad Intento cambiar siempre Que no sea lo mismo La otra vez Por hacer pedorretas Y No se si será Por los dientes O no Pero ha empezado Antes babeaba También Pero como que Ahora es Todo el rato Espuma en la boca Se ha escupido Pero espuma Si se le cae Gran cantidad De la boca No es solo que Que le cae La típica Baba líquida Perfecto Bueno Voy a coger el yogur También Y esto Que ya está comiendo Gran cantidad O sea A ver cuánto tiene el vaso Lo voy a mirar Pues que mirad Que cacho Cuenco Y lleno A ver Cuánto tiene el vasito Porque esta vez Así que las estoy llenando Del todo Uff Se me cae Tiene 240 O sea 240 250 Porque me lo pongo Hasta arriba Siempre Y nada Vamos a comer Lo has tirado Todo el suelo Sí Inclusive La A ver Por aquí Por aquí tenemos una flor Sí Por aquí tenemos una flor Venga A comer Mira que feliz que va mi nene Uy Intento fallido Marco Marco ¿Dónde te duce? ¿Dónde te duce? No es mal que esta No pesa nada Ay 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 Qué feliz Ay Qué feliz Ay 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 Es la portera Ay Bubu Qué mal le doy Ven Suelta 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 Atrás 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 Continuaremos el paseo Cuando Bubu descansa ¿Qué pasa Gordi? ¿Te has cansado mucho? Sí Ya no quiere ni pasear ¿Te has cansado mucho? Sí Bueno Después de haber jugado un poquito con Bubu y con el nene en el andador ahí En la cocina He decidido también salir fuera porque hemos jugado como 15 minutos ahí fuera Y como que muy poquito Es muy poquito Me apetecía dar un paseo también Porque son las 3 casi Y A saber cuándo se va a Volver a dormir el niño Luego si se despierta y es de noche ya no puedo sacarle Así que digo bueno Aprovecho y sale Saco un poquito más Así un paseo más largo Uff Estoy chispeando Espero que no Bueno Ibica Vamos Como siempre casi El mismo paseo de siempre La verdad que me estoy aburriendo un poco El mismo paseo de todos los días Uy está chispeando Bubu vámonos 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 Corre 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 Que está empezando a llover Vamos 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 Me va a pillar una buena No me lo puedo creer A ver al niño Tapadito Tapadito Corre 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 Se nos acabó el paseo Que idea Que idea he tenido Es que mirate el cielo Tengo la ropa tendida en casa Vamos Corre Corre Bueno estoy cerquita de casa Nada Por nada En casa Marco Chiqui Maquito Mami Vamos a dormir Te vas a dormir otra vez en el suelo Tú ¿En cuál de? Cusita ¿Me quieres hablar con mamá? Bueno en realidad son las 5 y media y a las 6 tendrá que merendar Así que yo creo que me espero hasta las 6 para darle la merienda Y Ah por cierto que me ha preguntado a alguien que que le doy de merendar a Marco Le doy fruta Básicamente Como 3 o 4 frutitas Mezcladas Y luego a veces le doy una galleta También Pero hoy le he dado la galleta mucho antes Porque tenía yo cosas que hacer Y quería que se me quedase quietecito en un sitio Así que le tuve que dar una galleta ahí en el suelo sentadito Y nada No le doy todos los días galleta ahí Casi no se lo come Se lo ha chupado un poquito Y luego lo hace así en la mano Y ya está A veces se la doy también Pues cuando es la hora de cenar Y el peca está despierto Para entretenerlo Pues lo ponemos ahí en su sillita al lado de nosotros Como si estuviera él también cenando con nosotros Le doy una galleta así se entretiene Uy que carita de mimosa Y esos ojitos Esos ojitos de preciosos de mamá Que mimosa esta nena Que me la como yo por favor Tátalo chumiao Víralo mamá Guapa Bobo me haces un besito Yo se comía un besito la mamica Uy Uy mi nena mona Uy mi monito Que se me ven las cosas Marco Espérate que me voy a hacer al pantalón Espera, espera, espera Así Tuki toki Tuki toki Tuki toki Tuki toki Gracias por ver el video 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 ¿Qué haces tú ahí mamá? ¿Sabéis lo que ha hecho? Ha venido andando por aquí Pam 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 Ha pisado aquí Y ha entrado dentro de la caja Y se ha caído de la caja Dios Vengo mamá Pero no has dicho nada hasta ahora No has dicho nada hasta ahora Pero bueno Es porque nadie le ha hecho ese caso No sabes si llorar o reírse ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es que estás esperando nuestra ración ¿Qué ha sido esto Marco? ¿Qué haces? Se le acabó pequeño el pijama Y se lo voy a poner